Amado Señor Jesús, buenos días. Hoy tengo, Padre Eterno, las mejores intenciones para iniciar este nuevo día con amor. Quiero ser honesto, no quiero decir mentiras ni engañar a nadie, ni dejar que la monotonía se apodere de mí. Enseñame siempre a vivir desde la verdad, a ser sincero con los otros, pero de manera asertiva, porque la honestidad sin un filtro puede convertirse en una grosería. Pero no quiero eso, Señor. Señor, puedo encontrar en tu palabra muchos ejemplos, porque al entender tu divina palabra, puedo comprender que decir la verdad debe ser una liberación para mí y para todos los demás. Gracias, Señor, por todo lo bueno que haces en mí, por todas las bendiciones que me llenan y me impulsan a dar siempre lo mejor de mí. Sé que me estás llenando en este momento, que estás haciendo lo mejor por mí. Tú eres mi amor, tú eres mi vida, tú eres mi Dios, aquel en quien siempre puedo poner mi confianza. Amén. 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 Amén.